Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. Y seguimos hablando con campeones de doma clásica, campeonas en este caso, pero en la otra punta del planeta. Nos vamos a México para conversar con una mujer para la que la vida sin el caballo no podría ser. Es una apasionada del mundo ecuestra en todos los ámbitos, desde la cría hasta la competición. No en vano es la responsable de la Lleguada Mexicana, las Morerías, cuyos ejemplares son los más premiados en morfología, funcionalidad, movimientos y doma, tanto a nivel nacional como internacional. Con uno de ellos ha hecho realidad su sueño de proclamarse campeona en el CDIMEX. Es Lorena Morales. Buenas tardes desde España. Lorena, bienvenida a Rienda Suelta, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás, Irma? Un gusto saludarte nuevamente y saludos para toda tu audiencia. Encantada de tenerte y de escucharte, Lorena. Bueno, lo primero, enhorabuena, Lorena, por ese triunfazo. Llegó el gran premio. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo valoras? Llegó el gran premio, gracias a Dios. Un sueño que empezamos a hacerlo realidad. Un orgulloso que es un pura raza español de 11 años y que perdimos el miedo, gracias al apoyo de mi padre, que ha confiado en el proyecto de llevar a nuestros caballos al más alto nivel de doma. Y pues la persona clave al que me ha impulsado a llegar a estos niveles, pues Juan Antonio Jiménez, que dado a que las distancias son largas, pero él siempre ha estado ahí en todo el tema de la formación, en el llevar al caballo a que sea un maestro para mí. Y que pues las redes ahora, la tecnología, videos, la hace de todo, aunque esté lejos, pero estuvo aquí muy presente en mi debut. Y pues muy emocionada porque también es un caballo criado en casa. Y pues estamos con todas las filas para empezar ya esta temporada en gran premio. Claro que sí, Juan Antonio Jiménez, director técnico, que está ahí tutelándote, diciéndote, Lorena, dale esto. Y bueno, lo has conseguido con ese orgulloso amor. Cuéntame cómo fue ese momento, cuéntame cómo fue la reprise, cómo te viste en pista, Lorena. Tú sabes que gran premio es como armar un rompecabezas. Total. Entonces, nos sentimos muy a gusto, yo creo que empezamos por muy buen camino, estuvimos alrededor de las notas de un 64%, con muchos fallitos, lo tenemos muy activo, entonces ahí después de una pirueta, pues que se me pone nervioso y empieza un tranco. Pero pues son cosas que hay que ir pisteando. Orgullos y yo también tenemos menos de un año de empezar a ser binomio, pero tenemos camino por delante y estamos con toda la ilusión. Bueno, Lorena, tú montas a diario, entrenas a conciencia. ¿Cuánto te ha costado llegar hasta aquí, Lorena? Pues mucho, mucho. La verdad es que yo llevo toda mi vida montando. Siempre era más en ámbito de alta escuela, de público, no tanto en plan así más profesional de adiestramiento. Y pues ahora estoy en muy buen momento físico, personal, viviendo de lleno ya en morerías. Mi hijo más chico ya tiene dos años y medio, entonces pues como quien dice tengo ahora caballos de muy buen nivel que puedo llevar de la mano. Y pues a un maestro como Juan Antonio que nos guía, que nos lleva, pues como quien dice estamos en un momento muy bueno para la doma en México, en morerías y en España. Tú, Peque, dices que tiene dos años y medio, ¿ya lo has subido un caballo? Porque conociéndote, lo mismo no has podido resistirte, ya lo has puesto sobre un caballo, Lorena. Ya, yo estoy arriba del caballo. La que sí está tremenda es la niña. Pero todos aquí en familia tenemos esa pasión por el caballo y tenemos el privilegio de vivir cerca de ellos. Bueno, dices en tu muro de Facebook que tu primer gran premio con orgulloso amor es el primero de muchos más. Y dices muchos más y apuntas que todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Eso está claro, Lorena. ¿Lo has conseguido? Pues sí, es el primer camino a ayudar a seguir mejorando. Creo que esa es la vida, plantearte a mediano, corto, largo plazo y agarrarte con el día a día, tener una ilusión. Entonces, yo, como te digo, estoy agradecida que en este momento pueda estar disfrutando de esto y pues no hay límites. Vamos a seguir, ¿no? Claro que no. Bueno, ¿cómo se consigue la comunicación con el caballo cuando una está arriba? ¿Cuál es tu secreto, Lorena? Mi secreto es que ellos me vayan enseñando cuándo están preparados para hacer cualquier cosa. Para mí me gusta mucho el tener conexión, el que el caballo vaya cómodo conmigo y de ahí partir a pedir los ejercicios. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la reunión. A mí para un piafé, un passage, nuestra pura raza español, el caballo ibérico, el lusitano, son caballos para presumir. Entonces, cuando uno tiene ya la habilidad de poder pedir los ejercicios de más alto nivel, pues es cuando uno como jinete tiene el poder de hacer con tu caballo lo que quieras. Entonces, pues eso es un sueño el que ya pueda estar yo pidiendo esos ejercicios de máxima reunión en una pista. Soy una apasionada de la raza y creo que todavía tenemos mucho para que más gente se dé cuenta que nuestros caballos deben de estar en las pistas de alta competición ante cualquier ejemplar, ¿no? Claro que sí. Bueno, primer gran premio con orgulloso amor, pero tú montas más caballos. ¿Tienes previsto darnos alguna sorpresa más, competir con alguno más, Lorena? Pues Juan, Juan es una maravilla. Juan ya me mandó a principios de año otro caballo que tengo muchísima ilusión. Se llama Remache Mor. Es un caballo que prácticamente yo creo que a finales de año estaremos debutando otra vez en gran premio. Y tengo otro que lo he llevado yo de la mano desde que tiene cuatro años. Estamos empezando San Jorge, que se llama Relicario. Sí. Y pues Juan está muy emocionado ya también de empezar la temporada en España. Se va a un concurso con Euclides a creo que Alemania. Y tiene ahí otros potros de siete años que prometen. Entonces, pues ahí van saliendo caballos. Menudo tándem de peleones habéis montado, Juan y tú, ¿eh? No hay quien nos pare. Haciendo buen equipo. Sí, sí, sí. Bueno, Lorena, hace bien poquito en el Rancho de las Morerías ha tenido lugar una subasta de yeguas, de caballos, de los mejores sementales de México y de Estados Unidos, en distintas disciplinas. Cuéntame en qué ha consistido, porque además eras tú la organizadora, la partícipe de ahí. Sí, bueno, en Morerías hemos hecho eventos y principalmente invitando a gente de Estados Unidos. Sí. Y pues eso, brindamos ahí eventos para dar a conocer las nuevas crías que vienen en proceso, caballos montados, invitamos a gente a que vengan a montar sin compromiso. Aquí en Morerías contamos con seis cinetes, del cual estamos montando a diario alrededor de 50 caballos. Y pues invitamos a la gente a que venga a pasarla bien, que vea un espectáculo ecuestre, y pues el poder ver ahí alguna opción de compra, ¿no? Qué bueno. Bueno, en cualquier caso, Lorena, es que estás que no paras, porque además hace bien poquito en Wellington, dentro de la Dequan Global, has participado en un coloquio también organizado por USPRE, que se centró en el movimiento y la morfología del caballo moderno, del caballo perre. Ya eres una eminencia en el mundo del caballo español, Lorena. No, 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 para nada. Sabes que esa semana en Wellington, donde estás rodeada de ahí, de la invitación de Kimberly, de Lili Forado, que tienen ahí, pues todo organizado en cuanto a la semana del caballo español. Y fue ahí donde dije, ya, venga, ya. Que me lanzo. Me llenaron de gasolina al ver, pues ahí a todos los profesionales, y pues que en un concurso internacional ahí, caballos haciendo errores, y te dije, oye, pues si los profesionales que llevan años compitiendo ya en esta tabla, le dije, pues yo al 100 nunca voy a estar. Entonces ahí, esa semana que estuve ahí rodeada de amigos y de estar ahí en esos concursos, fue lo que dije, venga, vámonos, vamos a empezar. Al lío, di que sí. Pues Lorena Morales es responsable de la Lleguada Mexicana de las Morerías, que acaba de ganar su primer gran premio en el CDI México. El primero de muchos que están por venir, Lorena. Enhorabuena de nuevo y sobre todo por ese amor, por esa pasión que derrochas por el caballo. Y mil gracias por estar de nuevo en Rienda Suelta, Lorena. Gracias por la invitación, Ima, y que estén muy bien por allá. Te mando un beso. Lo mismo te digo, un beso también. Decir Lleguada a las Morerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre, yeguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza, expresividad, cadencia y amplitud, tanto en morfología como en doma, que han colocado a Morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Lleguada a las Morerías. Pasión por la cría de caballos sin fronteras. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.